Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están Santiago? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá nos encontramos con los chicos de Mishkimota. Bueno, para arrancar. ¿Por qué el nombre? ¿De dónde surgió el nombre? Como la significación que tiene etimológicamente, digamos, Mishkim significa dulce y Mota tiene varias significaciones, como trunco, cortado, flor, pueblo, tiene como varias significaciones. El sentido que nosotros le hemos dado es como dulce, flor, digamos. Esa sería la traducción, digamos, al castellano. Es una voz quechua, Mishkimota. Contanos, Santi, ¿cómo surgió la banda? ¿Cuándo arrancaron? ¿Cómo se juntaron? ¿Quiénes eran los integrantes en un principio? Bueno, los integrantes somos los mismos, por suerte. Hace dos años que estamos trabajando. Y, bueno, nos conocimos hace mucho tiempo con él y empezamos a intercambiar música y esto que el otro. Y teníamos la idea de hacer una banda de folclore andino o folclore latinoamericano, o algo que era un poco más. Y nos empezamos a juntar de poquito a interpretar algunas melodías tradicionales de diferentes géneros de Latinoamérica. Y después empezamos a componer nuestros propios temas. Así que ya van dos años de trabajo en los cuales hemos tenido la suerte de poder salir a tocar en diferentes lugares del país. También fuimos a Mendoza, anduvimos por la Sierra de Córdoba. Estuvimos en el Festival de la Tonada, ahí en Mendoza, muy lindo. Y después recorremos los diferentes bares de acá de la ciudad y tocamos en diferentes fiestas tradicionales de acá de Río Cuarto. Nosotros también somos mendocinos. O sea, somos parte de los Andes también. Y un poco yo creo que eso también, en el aspecto personal, fue como que también me llamó un poco eso, ¿no? Porque yo al nacer en Mendoza, por ahí vivo acá en Río Cuarto hace bastante tiempo, pero cuando empecé a escuchar los sonidos de la música andina también, fue como que me encontré con algo, encontré la identidad también un poco que estaba buscando, ¿no? Desde joven. Entonces anduvimos viajando por diferentes provincias, como Tucumán, Salta, Jujuy, fuimos para Bolivia. Y bueno, todo eso fue como reencontrarse también con nuestra identidad, ¿no? Y de ahí, bueno, fundamentar justamente eso que, por qué hacemos la música andina, ¿no? También nos sirve un montón de poder transmitirla, porque por ahí no es un género que esté muy desarrollado acá en esta zona, ¿no? Aunque también abarcamos los otros géneros tradicionales de acá, como son el chacarera, el gato, los bailecitos, guainos, de todo. Como que el trabajo comenzó con interpretaciones, como indagando, investigando melodías de diferentes géneros, y de ahí nos ha llevado a escribir y componer los propios temas, digamos. Personalmente lo que escribo, digamos, tiene que estar referido al paisaje, digamos, y eso indirectamente está relacionado con nosotros, digamos, porque es lo que nos rodea y lo que nos caracteriza. Bueno, ahí van a poder escuchar dos melodías, dos de los temas son nuestros. Uno es flores nativas, que, bueno, los dos los compuso él. Uno es el gato del despistado, alusión a lo que decía, que nos representa. Y el otro, flores nativas, bueno, que hace un poco referencia también a, bueno, a toda nuestra flora autóctona, porque la idea del tema es un poco también, bueno, remarcar eso de nuestra identidad, relacionado al medio ambiente, como decía Emma, y a los árboles que están en el lugar y demás. Y directamente o indirectamente como que tenemos la cuestión de la militancia contra todo el daño, digamos, que se le hace al monte y a la tierra, así que como que sí, nos identifica. ¡Gracias! 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 Creo que hablaba de un árbol de amores de un niño de un lugar Ahora me voy acordando Ahora me voy acordando Era sobre una guitarra, ahora son unos libros, son un color Tengo la higiene, la ponte de la lengua, la voy a cantar Habla de hijo de monstruo, de maíz, el presente, tierra y sol ¿Tienen alguna banda que los haya inspirado cuando se unieron por primera vez? ¿Tenían algún artista al que querían seguir? Particularmente así no, me parece que no, digamos así como puntualmente Como que siempre ha sido bastante amplio las músicas Escuchamos todos los integrantes del grupo Siempre fue bastante amplio y se comparte desde ahí Sí, para remarcar un poco hay algunos grupos chilenos Como Iyapu, Intijimani, que se llaman, o algunos de Bolivia Que hacemos algunos, interpretamos algunas melodías de Calamarca Por ejemplo, que es un grupo boliviano O Ricardo Vilca, que es un compositor jujeño que ya falleció Pero es por decir algunos nombres, hay un montón de grupos y de género Es muy rico el folclore latinoamericano Entonces como que hay mucho para abarcar, hay mucho para aprender Hay mucho para tocar Y vamos de a poquito, o sea, como que empezamos hace dos años Y estamos avanzando con diferentes géneros Por eso al principio empezamos a ver a todo andino medio instrumental Y después fuimos metiendo las letras, nuestros temas Guayno, Chacarera, Gato Tocamos Taquirari, que es uno de los temas también que grabamos recién Una danza cañar también que se llama, que es de Ecuador Tocamos San Juanito de Ecuador No sé qué más, sallas Sallas afro-bolivianas Así que todavía hay para investigar un montón Y para tocar un montón de ritmos Para irse para el lado de Brasil Que tiene folclore también riquísimo Para el sur La meta concreta es grabar el disco Poder grabar el disco, editarlo, alargarlo Y salir a tocar por todos lados Tuvimos la suerte, como contabas un rato De viajar para el norte y aprender un montón De otras culturas Como por ejemplo Fuimos a Bolivia, llegamos al Titicaca Ahí vimos diferentes grupos Tocamos en diferentes peñas Así que fue muy enriquecedor Y la idea es seguir para Chile Para ir para todos lados Poder estar en contacto con eso que nos nutre A nosotros como músicos y como personas Por ahí, lo último que hemos estado haciendo Es organizar como pequeños bloques Digamos, como un bloque instrumental Que son temas como más tranquilos Donde la guitarra o el charango Los instrumentos tienen como más arreglos Más chicos, digamos, más sutiles Y después la parte que es más De danza, como chacarera Gato, eso que es como va Como más para adelante Digamos Como distinguiendo dos bloques Si se quiere Las experiencias que hemos tenido Han sido muy buenas Porque hemos tenido la posibilidad De ir a tocar lugares Así que por ahí no nos esperamos Como por ejemplo El festival de la tonada O andar por Mendoza Tocando O el mismo norte Cuando estuvimos Acá en la sierra de Córdoba Y la respuesta es muy buena Porque no hay tantos grupos Que dan este tipo de género Por ahí es un poco también Que hay que hacer un trabajo De sensibilización con la gente Porque no está acostumbrada A escuchar esto Pero eso también está bueno Porque le llama la atención Pero siempre nos han recibido muy bien Y siempre pasamos de primera Así que Y lo bueno que Como que variamos Como decía el Santi Fuimos a tocar ahí Al festival de la tonada Pero también cuando anduvimos Por el norte O acá mismo en Río Cuarto Tocamos en la calle también Digamos así a la gorra Entonces como que Eso se acerca más Digamos al común de la gente Que por ahí no va a ver A vernos Digamos a un recital concreto Sino que anda caminando por la calle Y de repente Se encuentra con Claro Con la música Digamos eso también Está buenísimo Como experiencia grupal Y de repente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ustedes qué buscan transmitir con sus canciones? Y eso es variado, ¿no? Pero generalmente, o sea, primero que todo hay muchas melodías que son instrumentales. Entonces desde ahí cada uno tiene la percepción que quiere tener, pero generalmente es como más o menos lo que decía él, que la música siempre se refiere a un paisaje, ¿no? O sea, aunque sea instrumental, está referida a un lugar determinado donde la persona compuso el tema o demás, o nosotros mismos, digamos. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo del compositor Ricardo Vilca, que él sí componía en relación al paisaje siempre. O sea, recorrió toda la quebrada Humahuaca y componía en diferentes lugares, en sus diferentes melodías. Entonces todo más o menos va relacionado a eso y te pintan el dibujo. Es más, nosotros trabajamos a través de un proyecto que se llama Paisaje Sonoro justamente porque la idea es que se genere a través de la mente de cada persona que escucha un paisaje del lugar donde la música que estamos tocando. Que ellos interpreten a su manera los sonidos, digamos. Y lo hacen, esto que me decís, el paisaje sonoro, ¿utilizan solo sus instrumentos, aprovechan efectos de sonido, aprovechan algún otro elemento o es solo a través de los instrumentos? Por ahora ha venido siendo todo desde que empezamos, digamos, todo como tradicional, digamos. No hemos agregado ningún instrumento eléctrico ni nada de eso. Y en cuanto a esto, el paisaje sonoro es un proyecto que, como decía el Santi, venimos llevando hace dos años también más o menos en las escuelas de la región, tanto secundarias como primarias, donde vamos y la idea es mostrar diferentes ritmos, diferentes géneros, diferentes instrumentos también, como dar a conocer los instrumentos que interpretamos, digamos, el Charango, el Cic, la Quena, que por ahí no son muy difundidos. Después de dar los talleres, generalmente uno vuelve a concurrir o estar en contacto con la gente y te cuentan por ahí la sensación que tuvieron, muchos le decimos que cierren los ojos, entonces como que ellos se imaginan el paisaje y más si tienen algo medio gráfico ya de los lugares y demás. Pero sí, la respuesta siempre ha sido muy linda, por ejemplo, terminar bailando todos juntos un carnavalito con todo el colegio haciendo un trencito ahí, la rueda, ¿viste? Sí, ha estado muy buena, sensaciones muy lindas, ¿viste? ¿Cómo organizan su vida cotidiana en relación a la música? Yo hace unos años así que es como que forma parte de, como dice la pregunta, de la cotidianeidad, digamos. O sea, están los instrumentos ahí y uno los agarra en el momento que puede, en el lugarcito que le queda de tiempo y después estudiando y todo referido a la música, digamos, dando talleres. Estamos en ese camino, en ese viaje de poder estudiar, de poder tocar, de poder compartir la música, de todo el día con la música. ¿Y cómo se ven en un futuro? ¿Qué planes tienen? ¿Qué proyectos tienen? Yo creo que siempre tocando y siempre como compartiendo esto que nos gusta tanto que es la música, compartiendo con diferentes personas la música, justamente. Sí, está bueno porque te da la oportunidad de conocer mucha gente, mucha gente y entrar en un vínculo así bastante estrecho, digamos, porque te reciben, a veces te reciben en la casa, o te invitan a comer un asado. O, bueno, no sé, no importa lo que hagas, digamos, pero la cuestión que estás compartiendo, ¿viste? Y conociendo gente de otro lado, por ahí un poco también la excusa, ¿viste? Para poder viajar, para poder estar con amigos, conocer gente nueva. Así que, no sé, los dos estamos estudiando también ahí en el conservatorio, como que, bueno, un poco la meta también es recibirse, por una cuestión simbólica también, ¿viste? El título a veces no interesa tanto, pero, bueno, ese es el camino, no sé. Sí, como mantenerse ahí, en eso. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy buena onda. No, gracias a ustedes. 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 No, gracias a ustedes.